¡Adoro esa foto mía! ¡Me veo hermosa! ¡Soy yo! ¡Yo me veo hermosa! Como sea, hay algo aún más importante que necesito de ti. Tiffany, dime qué más podría darte. Llevo años ganando dinero jugando póker en línea y haciendo la voz de Bonnie en Padre de Familia. Pago las cuentas y respondo a todas mis cartas de los fans y...